¡Suscríbete al canal! ¿Dónde termina el hobby y empieza el trabajo? Empieza cuando hay que madrugar, yo creo Oye, pero madrugar, madrugamos Sí, trabajamos, trabajamos Muchísimo, es muy duro Llevamos dos días sufriendo Para grabar Requiere dedicación Requiere mucha energía O sea, el nuevo programa de Fluxer, Caza Fans Es el que tenéis que ver, es un programa que básicamente Yo voy a buscar fans de cualquier estilo De si Star Wars, Justin Bieber One Direction, que si Harry Potter Un montón de fans distintos Y con el único objetivo, que me hagan fan A mí también, me meto ahí, me cuelo un poco En plan de estrangis Para que, bueno, a ver si consiguen A ver si me motivan a que yo sea un fan más En mi caso es la segunda temporada de Roomies Y seguimos la estela de lo que ya habíamos hecho Es un programa en el que Rebeca Terán Alex Porteras y yo compartíamos sofá Ahora Alex todavía estará al principio de esta temporada Pero después entrará Leo de Ilio Vlogs Y nada, pues seguiremos con la misma tónica Habrá vlogs a cámara Habrá challenges Habrá tutoriales Y seguirán viniendo invitados a los que entrevistaremos Y pues todo en un tono distendido, divertido Y como si fuéramos tus compañeros de piso La verdad que es súper guay, eh Muy guay, muy guay Estamos muy contentos Y aparte hay un muy buen rollo Y... Es como hablar con tus colegas de vez en cuando En una terraza, con una cerveza Y decir, oye, ¿has visto el último capítulo de tal? Sí, tío Pero eso simplemente ha grabado, ha llevado un plató Y ese es el trabajo Es que es increíble Y aparte que descubrimos cosas nuevas Como curiosidades Cosas que nos hallamos Que a lo mejor luego nos impactan más Y la gente se entera también en casa A la vez que nosotros Es muy actual, todo Es que aprendemos nosotros A la vez que la gente va a aprender Porque nosotros estamos aprendiendo de nosotros mismos Y la gente va a aprender con nosotros Entonces es maravilloso todo Qué bonito te ha quedado eso, eh Joder, hoy día Tú has nacido para esto, eh Por eso nos vamos a casar los tres O sea, tengo ya los fans localizados No he grabado todos Pero los que más me han sorprendido Han sido de momento Star Wars Han sido fans Pero que lo llevan en la piel O sea, hasta el punto de que O sea, piensas distinto a mí O sea, no tengo Star Wars O sea, voy a por ti Te hundo en la miseria, ¿no? Me parecieron de todas formas Gente muy genial Porque entre todos Toda la comunidad de fans de Star Wars Por mucho que sean diferentes Porque todos somos diferentes Se llevan genial Les une la saga de George Lucas Bueno, hubo uno que tuvo mucho éxito Que nos divertimos muchísimo haciéndolo Y que lo hemos repetido Y todavía no ha salido el segundo Que es el Water Challenge Que es un challenge En el que nos llenamos la boca de agua Dos personas Nos ponemos la una frente del otro Y el tercero nos tiene que hacer reír Y es un challenge muy divertido Porque yo presumo siempre De rirme muy poco Y de aguantar muy bien la risa Pero en una de estas ocasiones Me han desarmado No diré más Pero ha sido muy divertido Me lo paso muy bien haciéndolo El primer capítulo creo que es el de Juego de Tronos Sí, hemos hecho un test Para que sepáis De qué casa de Juego de Tronos sois Aparte vamos disfrazados Nos hemos metido muchísimo en el papel Y hemos sufrido el calor de Daenerys Juramos que no hay spoiler Lo juramos Y nos ha costado Nos ha costado mucho Y en el caso de que los haya Vamos a construir un botón Que da calambres Cada vez que hagamos spoiler O sea, esto es real Esto es real El botón del spoiler Y luego hay vídeos de Pokémon GO Hay vídeos de todo lo actual Caza Fantasma Tiritu 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 Bastet Tiritu Tiritu De todo De todo lo actual En cada uno de los capítulos Que voy a buscar fans Yo voy ya un poco como preparado Para conectar con ellos Por ejemplo Cuando fui a grabar el vídeo de Star Wars Iba vestido de George Lucas Cuando vaya a grabar Justin Bieber Que será en octubre más o menos Iré Básicamente mi objetivo será Dar unas tizas A una seguidora de Justin Bieber Y que me ponga aquí Que me haga fan de Justin Bieber Que me ponga corazones Me ponga aquí JB Me ponga un montón de cosas Que cuando me vea Justin Diga Este tío Este tío es el fan número uno Chaval Éxito abrumador de Paquita Salas Si, la verdad es que estoy muy contento Ojo El feedback del público ha sido alucinante O sea, yo estoy encantado O sea, no me lo esperaba Este recibimiento Vamos Yo estoy muy contento Me gusta mucho la serie Y me alegra que a los demás también Ha salido el piloto Que ya está en la web de Fluxor.com Lo puede entrar todo el mundo a ver Y el resto de capítulos se empezarán a emitir A partir de septiembre No es un programa friki Repelente Repelente Vamos a usar tecnicismo De mira este plano Que horrible ha sido Por favor No, no Si no estamos hablando O sea, como lo que ha dicho ella En una terraza Como colegas Entonces todo el mundo que lo vea Lo va a entender No es demasiado tecnicismo Ni experto Friquismo para Muggles Me encanta definirlo así Me vale mucho La mejor definición Sí El objetivo es que yo De una cosa que desconozco A ver No desconozco porque sé que Star Wars Pero de una cosa que no soy fan Me convenzan Para que sea fan Si yo por ejemplo voy A un evento De fans míos Es como si yo buscara Que convenciera Que yo sea fan mío Y se me dice ¿Qué está pasando aquí? Por favor Explíquemelo Porque no lo entiendo Uy que me caigo Bueno Paquita Salas Es una serie En tono de comedia Y falso documental Acerca de una Representante de actores La mejor representante de actores De los 90 Lo que pasa es que ahora La industria ha cambiado mucho Y ella no Entonces sigue un poco anclada En el pasado Y a Sol le queda Una actriz importante Que es Mancarena García Que en el primer capítulo Pues la dejó Y a partir de este momento Ella tendrá que Buscarse las castañas Y buscar su lugar En el mundo Y en la profesión Si sigue el éxito Imagino que continuaréis Con más capítulos Yo creo que Queda muchísimas historias Por contar De Paquita Solo son cinco capítulos La primera temporada Y hay muchas tramas Muchas historias divertidas Que se han quedado fuera Obviamente Porque son capítulos De media hora Y material hay La decisión no es nuestra Yo estaría encantado De hacerlo Pero espero que sí Se van a Londres Sin mí O sea Esto es un plan Que han hecho ellos Sin mí Bueno pero aquí En Fluxer Hemos hecho un programa Ella y yo Yéndonos a París Tampoco te puedes quejar Yo ya no Vale vale verdad Lo siento No te conocíamos tanto Entonces Es todo fachada No te conocíamos tanto No te conocíamos tanto No te conocíamos tanto